Para 11 municipios del Estado de Veracruz, ¿qué significa una declaratoria de esta naturaleza? Significa que el Estado ha sido omiso en su tarea de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Por lo que el Gobierno Federal, gracias al trabajo de las mujeres de la sociedad civil y a través de la Secretaría de Gobernación, le ha condenado a poner en marcha medidas de carácter emergente para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran en estos municipios el derecho a vivir una vida libre de violencia. Significa también que tiene la obligación inmediata de poner alto la impunidad y violencia contra las mujeres. Por ello, este foro tiene como uno de sus objetivos establecer un encuentro con la sociedad, con las mujeres de distintos lugares del Estado, para iniciar una vinculación que nos permita a nosotras como legisladoras acercarnos a sus intereses, necesidades y propuestas concretas, y ello puede ser considerado en nuestro trabajo legislativo. Hoy más que nunca necesitamos hacer pactos con todas y todos los actores sociales y políticos, acuerdos para fortalecer las políticas de prevención, atención y sobre todo sanción para este grave flagelo social. Por ello, quiero destacar y agradecer aquí a la doctora Rocio Córdoba Plaza y al maestro Josué Beristán Cruz, el que hayan aceptado ser nuestros ponentes. Muchas gracias. Nos congratula que la doctora Córdoba Plaza nos comparta su enorme experiencia que tiene en los temas de igualdad de género, pero sobre todo, seguramente nos podrá ilustrar en cuanto a este mecanismo de alerta de violencia de género, pues ella es una de las principales integrantes del grupo de trabajo que hizo posible la declaratoria de género en la cruz. Por su parte, el maestro Beristán Cruz tiene una gran trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Con su participación se hará patente la estrecha vinculación que existe entre la ley y el acceso a la justicia para las mujeres. Para ambos, mi más sincero reconocimiento, señoras y señores, nos guía un principio fundamental. Creemos en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo establecen las leyes en nuestro país y en nuestro Estado, y como así se ha pronunciado también en la comunidad internacional. Pero esto solo será posible con la participación de todas ustedes. La alerta de violencia demanda de la sociedad civil la conformación de redes que se conviertan en permanentes observadoras de la actuación gubernamental. Les pedimos su total apoyo para denunciar, en su caso, la ineficaz actuación del personal que deberá atender la violencia con calidad y calidez. Las exhorto que sean partícipes de la transformación de su realidad social. Compañeras, tengo la esperanza de que aumente la conciencia y la movilización a favor de los derechos de las mujeres y en todas partes, y que cada vez seamos más las personas que digamos, basta ya. No hay lugar en el siglo XXI para la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Para vivir con plenitud, todas las personas necesitamos vivir con igualdad y estar libres de violencia. Es un derecho humano universal consagrado en nuestra Constitución y en todos los instrumentos internacionales. Mis compañeras diputadas y los diputados de la 64ta Legislatura del Estado, hemos enfrentado el compromiso de seguir trabajando a favor de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ha llegado la hora que el Estado cumpla sus promesas y garantice el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, respetando no solo los convenios y acuerdos internacionales que han firmado, sino además los compromisos en las recomendaciones para la alerta de violencia de género. Exhorto a todas y a todos ustedes aquí presentes para que juntas y juntos hagamos en este compromiso una realidad, porque esta es nuestra tarea, conseguir con el trabajo diario romper las situaciones estructurales que generan la violencia de género. Muchas gracias y se acuerdan.